Buenos días, estamos en Ecofinca La Bendición. Está como a 60 kilómetros adelante de la Esperanza Intibucá. Nos quedamos en esta habitación. Al lado izquierdo ustedes pueden hacer una fogata hermosa. Aquí tienen para poner las hamacas también. Allá están para poner las hamacas. Aquí se ponen estas luces en la noche. Esta es la habitación. Tiene realmente lo básico. Aquí hace un frío especial en la Esperanza porque aquí estamos como a 1400 metros sobre el nivel del mar. El baño totalmente limpio de igual manera. Tiene una tina. Muy bella, por cierto. Agua calientita. Aquí tienen una salida para el lado donde se hace la fogata. También. Y algo muy especial que tiene acá. Ustedes pueden subir aquí y les voy a enseñar. Y hay una azotea. Hay una azotea donde ustedes pueden estar acostados viendo los cafetales hermosos. Entonces, este es el cuarto de Ecofinca La Bendición. Anda en un costo de unos 90 dólares. Desayuno incluido. Muy bonito, por cierto.